Yo he tenido desengaños y creo que tú también Yo recuerdo tiempos, tiempos malos, pero soy feliz Cada momento que yo estoy en sus manos En sus manos, en sus manos Solo hay vida Nada puede tocarte, solo Él Trae tus cargas y pecados Y descansarás en sus manos Yo tendré más problemas Y creo que tú también Pero podremos salir Avante tú y yo En sus manos Siempre habrá Fortaleza En sus manos En sus manos Solo hay vida Nada puede tocarte, solo Él Trae tus cargas Y pecados Y descansarás En sus manos Solo hay vida Nada puede tocarte, solo Él Trae tus cargas Sin pecados Y descansarás En sus manos Teotra ¡Gracias! No te olvides ¡Gracias! Teotra Teotra Gracias.